¡Ajá! ¡Buelo, vuelo! ¡Ajá! ¡Abalón, tú eres! ¡Ajá, Teddy! ¡Ajá! ¡Abalón, estábalón! ¡Ajá! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ajá! 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 ¡Curte! ¡Ajá! 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 ¡Curte! ¡Curte! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Ajá! ¡Buenas, buenas! ¡Qué lindo conejo, compañero! ¡Buenas, chiquitas! ¡Buenas, buenas! ¡Qué lindo conejo, hasta que lo pillamos! ¡Vamos, vamos a sumar! ¡Hasta que lo pillamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ahí está el conejo! ¡Ahí está el conejo! ¡Ahí está el conejo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Curte! ¡Mira! ¡Ahí está el conejo! ¡Ajá! ¡Vuelo, bueno! ¡Ajá! ¡Abalón, parece! ¡Ajá, Teddy! ¡Ajá! ¡Abalón, abalón! ¡Oh, oh! ¡Ahí está el conejo en mente! ¡Papá! ¡Zucrota el conejo, man 용ические! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Force! ¡Jurten! ¡Yeah, ya, ya, ya! ¡Páclame! ¡Páclame! ¡Vija! ¡Ya, ya, ya! ¡Banón, viva esto, ¡ya, ya! ¡P���ez, mira! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Páclame aquí, pate aquí! ¡Páclame aquí! ¡Páclame! ¡Finta! ¡Páclame! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¿Ahora qué pasa? ¡Baja! ¡Anda viene el perro ahí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Mira! ¡Baja! 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 ¡Por ahí va, por ahí va! ¡Júberte! ¡Baja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Calla! 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 ¡Baja! ¡Fuerte! 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 ¡Mira! ¿Puedes ir por arriba o no? ¡Por arriba, sí! ¡Pasá! ¡Baja! ¡Baja! ¡Mira, campeón! ¡Aquí! 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 ¡Aquí es el conejo! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Lo viste? ¡Baja! ¡Vale! ¡Aonde, metió! ¡Aonde, metió! ¡Vale, metió! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Sipa! ¡LTW! 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 ¡Ya, ya, ya! Adelante va Me imagino Mira acá está Mira Mira Acá Mira 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 la metida buena esa Mira, mira, mira 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 Me he metido adelante ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mira! ¡Aca! ¡Mira! ¡Para el vuelo! ¡Apretado, está apretado! ¡Aja! ¡Corte! ¡Ahí se venió, ahí lo venieron! ¡Ahí pasó para allá! ¡Pasó, pasó para aquí, para allá! ¡Chipa! ¡Entra para acá! ¡Chipa, chipa, chipa! ¡Pasa para allá! ¡Oh, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Aguia, ya, ya! ¡Hagir, áir! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aca! ¡Tip, tip! ¡Aca! ¡Vuelo, vuelo! ¡Corte! ¡Aca! ¡Mira! ¡Abalante, abalante! ¡Aca! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Aca! ¡Vuelo, vuelo! ¡Ya, ya! ¡Corte! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vuelo, vuelo! ¡Mira, mira! ¡Aca! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Ya, ya! ¡Vvida, mira! ¡Abi, ya! ¡Vuelo! ¡Adiós! 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 ¡Calla! ¡Vuelo! 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 Fuerte! De allá De allá Mira Mira De allá Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Corte Corte, lo pillaron Lo pillaron, lo pillaron Lo pillaron aquí compañero Lo pillaron, lo pillaron A ver, suelte Por aquí lo pillaron Ya, sale A ver A ver, suéltelo Suéltelo, suéltelo 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 Oye Buena, buena Buena Tremendo conejo compañero Buena, buena Tremendo conejo Hasta que lo pillamos Vamos, vamos a sumar Hasta que lo pillamos Ya, vamos Ya, mira Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ahí, ya Allá, allá! Alquí corrí, aquí corrí! Alquí corrí! ¡Ahí corrí, se me dio! Ah, ahí está. ¡Un conejo! Ya, allá! ¡Mira, mira! ¡Vuelo, vuelo! Por Dios Mira, mira, oye Oye Puede que sea bien, puede haber tiros así No se baja Ya, ya A ver que voy yo, que en esos pastos ¡Joder con eso! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira!